El proyecto de ratificación del consenso fiscal, el primer consenso fiscal se firmó en 2017, el último se firmó en diciembre del año pasado y lo que hemos hecho es tratar de depurarlo un poco, de adecuar nuestra normativa a lo que dice el consenso fiscal que básicamente nos está llevando a reducir algunas alícuotas de impuestos a los ingresos brutos y algunas alícuotas de sellos y hemos aprovechado también la oportunidad para darnos herramientas, sobre todo a la administración tributaria, para atacar de manera directa el problema de la mora. Este proyecto tiene algunos artículos que adecúan y disminuyen las alícuotas de ingresos brutos para algunas actividades, sobre todo las de servicios, para los grandes contribuyentes de esas actividades que están antes pagando una alícuota incremental. También estamos presentando una exención de impuestos a los sellos para los préstamos financieros que se destinen a proyectos de inversión. Estamos disminuyendo la alícuota de sellos para algunas transacciones de compra-venta de vehículos y estamos presentando nuevos planes de pago, sobre todo haciendo foco en aquellos contribuyentes que durante la pandemia no pudieron hacer frente a sus impuestos patrimoniales. Entonces es un poco el resumen de lo que acabamos de presentar. Tuvimos un ida y vuelta bastante fluido con los legisladores y esperamos que se les dé tratamiento lo antes posible. No era algo que estaba escrito en el consenso. Nosotros en el momento que lo firmamos y de palabra le habíamos dicho a Nación que hasta tanto no lográramos refinanciar nuestras deudas, no íbamos a impulsar su aprobación legislativa. La realidad es que de las deudas que estábamos intentando refinanciar, la más importante que era la del Banco Nación ya logramos refinanciarla. Y las otras, por la dinámica que tiene el vencimiento de esos préstamos, hemos decidido que resulta conveniente afrontar el pago en lugar de refinanciarlo porque las opciones de refinanciación que había no eran suficientemente atractivas. Con lo cual la condición que nosotros habíamos puesto como condición previa para impulsar la aprobación de este proyecto ya estaría cumplida.